Estimados espectadores, estimados oyentes, les saludamos muy cordialmente en el programa El amor de Jesús por los animales que nos fue ocultado. Sobre este tema surgen dos preguntas. La primera es, ¿amaba Jesús a los animales? ¿Se puede hablar de un amor de Jesús por los animales? Quien responda afirmativamente a esta pregunta, tal vez se interese por saber sobre lo que se sabe al respecto. Y quien crea en el amor de Jesús por los animales, se planteará una segunda pregunta. ¿Quién ocultó el amor de Jesús por los animales? Estas preguntas las vamos a examinar hoy a fondo. Pero primero, ¿quiénes somos nosotros? No somos teólogos. No creemos que se pueda estudiar a Jesús. Somos personas que vemos a los animales como criaturas de Dios. Y así las tratamos. Como seguidores de Jesús de Nazaret, queremos sacar a la luz la verdad sobre su vida y sus enseñanzas. Y hoy especialmente respecto a su relación con los animales, sus hermanos menores, nuestros hermanos. Antes de pasar al amor de Jesús por los animales, queremos mostrar brevemente las consecuencias fatales que tuvo y ha tenido hasta ahora el hecho de que a los animales se les niegue todo derecho de protección de su vida y de su personalidad. Se les valora simplemente según el provecho que tienen para nosotros los seres humanos. A la mayoría de los animales se les emplea como suministradores de carne, o mejor dicho, se abusa de ellos y se les mata brutalmente. ¿Se pueden imaginar ustedes que en la Tierra viven más del doble de animales de matanza que seres humanos? Una gran parte de estas pobres criaturas lleva una existencia horrible debido a la ganadería masificada. En todo el mundo se matan anualmente más de 50.000 millones de animales para el consumo humano, sin contar los peces y demás habitantes del mar. Experimentando con animales, se tortura y mata cada año a millones de animales. Zorros, gatos, bisones y otros animales llamados de pieles finas son torturados para después ser desollados porque el ser humano quiere vestirse de pieles. A los animales del bosque no les va mucho mejor. Se les persigue, se les caza y mata a tiros. Debido a la pesca, los mares están vacíos y el hombre reclama cada vez más espacio vital para sí mismo, por lo que se reduce más y más el lugar de vida de los animales, lo que conduce a la extinción de muchas especies. El ser humano también se sirve de otras especies animales para su diversión. Algunas se exhiben en los circos o en los zoológicos y otras las mantiene como los llamados animales domésticos. A muchos de ellos no se les trata como corresponde a su raza. Se les degrada a ser un perrito faldero o un gato dócil para acariciar o bien se les mantiene como un reptil fascinante en un terrario o como pájaro enjaulado o como peces en un acuario. Hasta que llegan las próximas vacaciones y entonces muchos animales son simplemente abandonados. Esto y mucho más son las crueles consecuencias de haber ocultado el amor de Jesús por los animales. Cuando yo antes escuchaba las palabras animales y Jesús, pensaba en un cuadro de mi niñez que colgaba en casa de mis abuelos. En él se veía a Jesús como al buen pastor en medio de su rebaño con un corderito en sus brazos. Me encantaba este cuadro de Jesús. Y como niña pequeña tenía totalmente claro que Jesús era un amigo de los animales que les protegía. Siendo joven, me acordé otra vez de este cuadro y pensé, si Jesús amaba a los animales y les protegía, así como siempre se le muestra en los cuadros, entonces seguro que él nunca mató a ninguno. ¿O han visto alguno de ustedes, estimados espectadores, alguna vez un cuadro en que se vea a Jesús con un cuchillo en la mano dispuesto a degollar a un corderito o a otro animal? Seguro que no. Yo seguí reflexionando. Jesús era para mí un hombre íntegro y correcto que no exigía de sus semejantes lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Por consiguiente, Jesús nunca habría encargado a una persona matar a un animal para poder comérselo. Con esto, en mi juventud, me demostré a mí misma que Jesús no comió carne animal, que él entonces era vegetariano. Totalmente lógico, ¿no? De todos modos, no puedo decir que este fuera el motivo por el que dejé de comer carne, porque ya en ese tiempo yo era vegetariana. Desde que trabajo a favor de los animales, he conocido a mucha gente que se asombra y se alegra de que haya cristianos que intervengan a favor de los animales. La mayor parte de los seres humanos no saben nada del amor de Jesús por todas las criaturas, pues en las Biblias tradicionales de la Iglesia se encuentra muy poco sobre el trato de Jesús con los animales. Existe la referencia de que Jesús vivió durante 40 días en el desierto con los animales salvajes. También se sabe que Jesús echó del templo a los comerciantes que vendían animales de sacrificio. Él liberó a los animales y dijo, «Está escrito que mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros habéis hecho de ella una cueva de bandidos». Fuera de la Biblia hay otras fuentes antiguas en las que se encuentran más sobre el amor de Jesús a los animales, que se manifestó también por una alimentación sin carne animal. Muchas informaciones están recopiladas en el libro del teólogo y erudito religioso el doctor Karl Anders Schreiber, la forma de vivir de Jesús y de los primeros cristianos. Allí, por ejemplo, Schreiber cita las siguientes palabras de Jesús. «Hay de vosotros que no escucháis cómo el animal golpeado clama al Creador en el cielo y grita suplicando misericordia. Tres veces hay de aquel por el que el animal grita y suplica». ¿Y quién sabe todavía hoy que los primeros seguidores de Jesús eran vegetarianos? También sobre esto ofrece Schreiber innumerables referencias. Según antiguo escrito, Pedro vivía de pan y aceitunas a lo que de vez en cuando agregaba verdura. El padre de la iglesia Clemente de Alejandría escribe sobre Mateo que éste vivía de comidas de verdura y no tocaba la carne, así como el discípulo Matías, que después de la muerte de Judas fue acogido en el círculo de los doce apóstoles. También los apóstoles Andreas, Felipe y Tomás, como los evangelistas Marcos y Lucas, eran vegetarianos, según se deduce del testimonio de los escritores del segundo siglo. Jacobo, el hermano carnal de Jesús, primer guía de la comunidad primaria en Jerusalén, también era vegetariano. De él se sabe que no tomaba vino ni bebidas para embriagarse y que tampoco comía carne. Hasta aquí algunos ejemplos de escritos antiguos que muestran que muchos de los primeros seguidores del nazareno eran vegetarianos e incluso veganos. Y esta forma de vida amante de los animales tuvo su origen en las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Hoy en día disponemos de un escrito que no se encuentra en la Biblia en el que se puede leer mucho sobre el amor de Jesús a los animales y sobre su alimentación sin carne. El Evangelio de Jesús es un evangelio originario que proviene de inspiración cristiana y que coincide con algunos fragmentos del tiempo del cristianismo originario que aún se conservan. De este Evangelio que no se encuentra en la Biblia, deseamos leer algunos párrafos. Por ejemplo, allí se informa cómo Jesús dejaba en libertad a los animales. Aconteció un día, al terminar Jesús su predicación, un joven trajo conejos vivos y palomas para que él los comiera con sus discípulos. Jesús miró al joven con amor y le dijo, «Tienes buen corazón y Dios te iluminará. Pero, ¿no sabes que Dios en el principio dio al hombre para alimento los frutos de la tierra? ¿Y no por eso lo creó inferior al mono o al buey, al caballo o a la oveja para que matara a las demás criaturas y consumiera su carne y su sangre? Poned, pues, en libertad a estas criaturas para que se alegren en Dios y no traigan culpa a los hombres». El joven las liberó y Jesús rompió sus jaulas y sus cuerdas. Sin embargo, aquí que temían ser cautivadas de nuevo y no querían irse de su lado, pero él les habló y les dijo que se fueran y, obedeciendo sus palabras, se marcharon llenas de alegría. En otra situación, se describe cómo Jesús ayuda a un caballo. Aconteció que el Señor salió de la ciudad e iba por la montaña con sus discípulos y llegaron a un monte de caminos muy escarpados. Allí encontraron a un hombre con un animal de carga. El caballo se había desplomado a causa de la sobrecarga y el hombre lo golpeaba hasta hacerle sangrar. y Jesús se le acercó y dijo, «Tú, hijo de la crueldad, ¿por qué golpeas a tu animal? ¿No ves acaso que es demasiado débil para su carga y no sabes que sufre?» Pero el hombre respondió, «¿Qué tienes que ver tú con esto? Puedo golpear a mi animal cuanto me plazca, pues me pertenece y lo compré por una buena suma de dinero. Pregunta a los que están contigo, pues son de mi vecindario y lo saben». Y algunos de los discípulos respondieron diciendo, «Sí, señor, es tal como dice, estábamos presentes mientras compraba el caballo». Y el señor respondió, «¿No veis acaso cómo sangra y no oís cómo gime y se lamenta?» Pero ellos respondieron diciendo, «No, señor, no oímos que gime y se lamente». Y el señor se entristeció y dijo, «Hay de vosotros que por la insensibilidad de vuestro corazón no oís cómo se lamenta y clama piedad al Creador Celestial. Y tres veces hay de aquel contra el que clama y se lamenta en su tortura». Y él se acercó y tocó al caballo y el animal se levantó y sus heridas estaban curadas. Dijo al hombre, «Prosigue ahora tu camino y en adelante no golpees más si es que esperas hallar también tu piedad». Otra parte del Evangelio de Jesús relata que él trataba a los animales como a sus pequeños hermanos. Allí se dice, «Jesús entró en un pueblo y vio a un gatito que no tenía dueño y tenía hambre y le gemía. Él lo levantó y lo puso dentro de su túnica dejándolo reposar en su pecho y mientras pasaba por el pueblo dio de comer y de beber y de beber al gato que comió y bebió y le mostró su agradecimiento y él lo dio a una de sus discípulas a una viuda llamada Lorenza que cuidó de él». Y algunos entre la gente decían, «Este hombre se ocupa de todos los animales. ¿Son sus hermanos y hermanas para que les ame tanto?» Y él les dijo, «En verdad, estos son vuestros hermanos de la gran familia de Dios, vuestros hermanos y hermanas que tienen el mismo hálito de vida del Eterno». Y quien quiera que se ocupe por uno de los más pequeños de ellos y le dé de comer y beber cuando pase necesidades, me está haciendo esto a mí y quien intencionadamente permite que uno de ellos sufra necesidades y no le protege cuando es maltratado, está permitiendo este mal como si me lo hicieran a mí. Pues tal como hayáis hecho en esta vida, así se hará con vosotros en la vida venidera. Estimados espectadores, yo no sé cómo se sienten ustedes, pero cuando hace muchos años escuché por primera vez estos relatos de la vida de Jesús, cómo Él actuaba con los animales, qué amor tan grande les tenía y cómo Él se preocupaba de ellos me corrían las lágrimas. Fue como una liberación. En mi infancia yo amaba a los animales pero nunca pude comprender la discrepancia. Por una parte, amar a los animales y al mismo tiempo tener que ser convencida de que es absolutamente necesario comer carne, que para eso están los animales y otros argumentos más. Tal vez usted también ha vivido algo así, pero cuando conocí estos relatos sobre Jesús y los animales surgió en mí una pregunta muy importante, ¿por qué yo no sabía nada de esto? ¿Por qué lo saben relativamente pocas personas? Desde hace siglos se tortura y se mata a los animales. ¿Qué habría sucedido si los seres humanos hubiesen sabido del amor de Jesús a los animales? y con esto llegamos a la pregunta de ¿por qué no se menciona en la Biblia actual de las iglesias nada de esto? Los cuatro evangelios de la Biblia como son conocidos en la actualidad no cayeron del cielo como la palabra de Dios. Como se sabe, no fueron escritos por Jesús, posiblemente tampoco por sus discípulos, sino que aparecieron casi medio siglo después de su muerte y fue entre mediados y finales del segundo siglo cuando se decidió cuáles de los muchos evangelios existentes que eran los más usuales se incluirían en la Biblia. Son los textos que conocemos. Muchos más no conocemos. Por el contrario, los padres de la iglesia podían recurrir a otras fuentes, pues algunos de ellos abogaban claramente por la renuncia a la carne. Uno de ellos fue también Jerónimo, que se ocupó mucho de la traducción de la Biblia y que hoy es venerado como padre de la iglesia y como santo. Y Jerónimo llega a la conclusión de que el placer por la carne era desconocido hasta el diluvio universal, pero desde el diluvio se nos han embutido las fibras y los jugos pestilentes de la carne animal. Jesucristo que apareció cuando se cumplió el tiempo volvió a unir el final con el principio de manera que ya no nos está permitido comer más carne. Según parece, San Jerónimo no era solo vegetariano, sino un verdadero amigo de los animales, pues la tradición cuenta que le sacó a un león una espina de una garra, por lo que éste se convirtió en su compañero manso y fiel. Y así como Jerónimo, también otros padres de la iglesia apoyaron el vegetarianismo. Otro fue, por ejemplo, Juan Crisóstomo, antiguo arzobispo de Constantinopla, que a finales del siglo IV hablaba sobre un grupo de cristianos ejemplares, diciendo, entre ellos no hay ningún derramamiento de sangre, ningún animal es matado ni troceado, entre ellos no se huele el espantoso olor de la comida de carne, no se oye ningún alboroto ni ruido tumultuoso, comen solo pan que se ganan con su trabajo y agua que les ofrece una fuente pura. Si desean una comida más abundante, se complacen con frutos y en ellos se encuentran un placer más grande que ante la mesa de un rey. Un contemporáneo de Crisóstomo, Gregorio de Nicea, padre de la iglesia de Cappadocia y también maestro de San Jerónimo, dijo, la glotonería de las comidas de carne es una injusticia infame y deseo que aspiréis sobre todo a ofrecer a vuestra alma un alimento de duración eterna. También Basilio el Grande, que se considera como una de las figuras de más significado de la iglesia, escribió en la misma época. El cuerpo que se carga de comidas de carne es atacado por las enfermedades. Un modo de vida moderado lo hace más sano y más fuerte y le corta la raíz al mal. Los olores de las comidas de carne ensombrecen la luz del espíritu. Difícilmente puede amarse la virtud si uno se alegra con los platos y banquetes de carne. Estas son declaraciones claras y significativas. Imaginémonos qué sucedería si hoy los pastores de la iglesia anunciaran algo así desde sus púlpitos. ¿Cuántos sufrimientos se les podría haber evitado a los animales si las iglesias hubiesen enseñado en el curso de los siglos la alimentación vegetariana que les era tan conocida a los primeros cristianos? ¿Dónde estaría hoy la tierra? Tal vez no habría catástrofes climáticas. La tierra estaría sana y podría alimentar a todos sus habitantes y ahora uno se pregunta ¿por qué no se conoce actualmente casi nada de esta forma de vida vegetariana de los seguidores de Jesús? A ello contribuyeron con seguridad algunos factores. Los primeros cristianos vivían dispersos en pequeños grupos. En estas comunidades jóvenes ante todo allí donde no actuaban testigos directos de Jesús se fueron introduciendo con el tiempo nuevamente los antiguos elementos religiosos como estructuras de jerarquía rituales y la idea de celebrar sacrificios que les era conocida tanto a los judíos como a los romanos. También la tradición de comer carne se impuso al parecer por este medio. Posiblemente en ese tiempo era como ahora. Las personas escuchaban aquello que querían oír. Hasta hoy se refiere en la mayoría de los consumidores clericales de carne a una declaración de San Pablo que dice de todo lo que se vende en el mercado de carne comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero Pablo no hizo esta declaración por motivos alimenticios sino que se trataba de que no se hicieran diferencias de para quién se sacrificaba la carne. Además, no se puede olvidar que estas no son palabras de Jesús de Nazaret sino sólo la opinión de Pablo que no vivió en tiempos de Jesús sino después. Pero antes de esta declaración él mismo escribió todo es lícito pero no todo conviene. Todo es lícito pero no todo edifica. ¿Acaso no significa esto que para San Pablo no existía una prohibición de comer carne pero que incluso para él el comer carne no era nada que fuera útil o edificante? Pero la teología ha sacado simplemente de contexto esta frase a medias de Pablo y hasta hoy la sigue tergiversando como legitimación para el consumo ilimitado de carne ocultando que en otro párrafo San Pablo también enseña que él renunciaría a comer carne si alguien de la comunidad estuviese en contra algunos de los primeros cristianos siguieron fielmente a Jesús eran entonces como él protegían a los animales eran pacifistas y se negaban a utilizar armas por esta razón en las primeras comunidades no se aceptaba el ingreso de soldados ni cazadores pero la mayoría quería hacerlo todo de otra manera y por último esta mayoría se impuso tal vez por la elección de los textos que se incorporaron a la Biblia algunos de los más leales seguidores de Jesús fueron perseguidos y eliminados o se les hizo callar y así se fue perdiendo cada vez más la elevada ética y moral que enseñó Jesús con el curso del tiempo se formó una religión externa con estructura jerárquica con rituales y cultos muy ajenos a las ideas originales y esta nueva religión la instrumentalizó el emperador Constantino proclamando la religión estatal del imperio romano a partir del año 313 él dio preferencia exagerada a esta nueva iglesia y en el año 326 emitió la llamada ley de herejes para perseguir a los movimientos cristianos originarios de Constantino se sabe que a los maestros de esta doctrina herética que enseñaban a renunciar al alcohol y a consumir carnes vegetarianas les hacía tragar plomo líquido desde los tiempos de Constantino podía ser entonces incluso mortal declararse partidario de la minoría vegetariana esto explica por qué se sabe tan poco del amor de Jesús por los animales y de la alimentación sin carne las minorías se dividieron y se convirtieron los llamados herejes el primer hereje que la iglesia hizo ejecutar fue el español priciliano cuya enseñanza era el respeto por la creación y la renuncia a alimentarse de carne la iglesia empezó a eliminar cada vez más lo que se sabía del amor de Jesús por los animales y a todos los que se regían por él de forma paralela se fijó el sistema dogmático teológico contra los animales ya San Agustín que dicho sea de paso es el teólogo preferido del Papa Ratzinger como también lo fue para Martín Lutero mostró en el siglo cuarto y quinto su actitud fría y brutal ante los animales cuando escribió por sus gritos podemos deducir que los animales mueren con muchos tormentos pero esto al hombre le trae sin cuidado pues el animal carece de un alma racional Santo Tomás de Aquino hasta hoy reconocido como el padre más importante de la iglesia católica precisó en el siglo XIII lo siguiente creemos que únicamente el ser humano posee un alma substancial es decir que vive por sí misma mientras que las almas de los animales perecen con sus cuerpos hasta aquí la cita de Tomás de Aquino y tal es juicio de estos padres de la iglesia a quienes hasta hoy se les alaba formaron la base del cruel comportamiento de los seres humanos con los animales y la persecución de todos aquellos que protegen a los animales y aquí estimados espectadores y oyentes hay que considerar la palabra persecución de manera totalmente literal prisciliano fue sólo el primer hereje vegetariano que fue ejecutado en el sínodo de Braga en Portugal en el año 561 se impuso un anatema a todo aquel que como prisciliano considerase impuras las comidas con carne y renunciase a su consumo y dice así si alguien considera impuras las comidas con carne que Dios ha dado al hombre para su satisfacción y renuncia a ellas que sea marcado con el anatema un anatema papal era una especie de sentencia de muerte pues el afectado era excluido de la sociedad y perdía todos los derechos y cualquiera podía matarlo sin ser castigado con su anatema el papa se refería ante todo a los maniqueos que eran cristianos originarios porque ellos declaraban por ejemplo como el hombre tiene que comer para poder vivir en la tierra es mejor consumir alimentos que tienen mayor luz como los frutos de colores luminosos melones calabazas y pepinos por el contrario carne y vino hay que evitarlos estrictamente los maniqueos fueron igualmente perseguidos y asesinados como todos los que se atrevieron a poner en práctica la enseñanza de Jesús de Nazaret en la edad media la inquisición de la iglesia hizo por último ahorcar a todos los que se negaban a matar animales como prueba de su verdadera fe católica romana los sospechosos tenían que matar públicamente a un animal el filósofo conde de Hönigsbrecht escribe en una congregación de obispos en Goslar en el año 1051 varios herejes fueron sentenciados a muerte porque se habían negado a matar gallinas debido a que matar animales iba contra el credo de los cátaros aún del siglo XIII se sabe de dos mujeres que en el sur de Francia fueron declaradas culpables y ejecutadas porque se negaron a matar una gallina y hoy en día es cierto que hoy la iglesia acepta misas por animales o días eclesiásticos para el hombre y el animal pero en cuanto al desprecio por los animales que sigue permitiendo el abuso y la matanza de animales no ha cambiado nada en la iglesia y saben ustedes estimados amigos lo que es especialmente macabro que precisamente los días de las fiestas que se llaman cristianas navidad y semana santa se han convertido en las fiestas de matanza más grandes Jesús de Nazaret nació entre los animales en el establo de Belén ellos le ofrecieron su pesebre y le regalaron su calor y como agradecimiento hoy se masacra a los animales en navidad en semana santa no es diferente Jesús murió en una terrible crucifixión debido a que la humanidad no lo aceptó a él ni a su enseñanza revolucionaria él murió casi al mismo tiempo que los corderos inocentes que fueron sacrificados para la fiesta de pascua de ese tiempo y hoy hasta ahora sacrifican los cristianos de iglesia a innumerables animales inocentes para satisfacer su paladar esto es un abuso evidente del nombre de Jesús del Cristo que amaba a los animales y los defendía pero quien sabe de esto y justamente ahí está el problema el conocimiento del amor de Jesús por los animales ha sido ocultado al ser humano durante siglos un católico tiene que someterse al papá en el Vaticano donde tienen una granja propia y una carnicería papal para abastecer al papá Ratzinger de carne y salchichas parece que más de alguna iglesia está orientada aún hoy en día al culto antiguo del sacrificio animal en la fiesta de artesanos en el terreno de obras de la catedral de Hildesheim o sea en medio de la catedral se volteaba en el asador como decía orgulloso el obispado un cochinillo en su propio jugo y no fue el único animal que fue sacrificado esa tarde para satisfacer el paladar no hay que asombrarse entonces de que hasta hoy los carniceros lleven en su escudo con legitimación clerical el cordero de Pascua como el emblema de la resurrección un símbolo representativo de Cristo y eso es nuevamente una burla a Jesús de Nazaret que amaba a los animales pero no es solo la iglesia católica sacerdotes y pastores de ambas confesiones bendicen en las misas de San Humberto a los cazadores a la caza y a los animales asesinados no basta con que la iglesia bendiga el terror y la guerra contra los animales sino que no es claro que también sacerdotes y pastores sean al mismo tiempo cazadores incluso en la inauguración de centros de experimentación animal da a los sacerdotes su bendición sirviendo al Dios del dinero la iglesia evangélica vendió por ejemplo en Hanofa un terreno clerical a un consorcio farmacéutico que levantó allí un centro de investigación para llevar a cabo también experimentos con animales y el ideólogo en experimentación animal profesor doctor en medicina Wolf-Johenzinga conocido por sus ensayos con monos fue incluso nombrado por el Papa Ratzinga a finales del año 2011 consultor del Consejo Cultural Papal esto puede ser por la falta de cultura papal pero no tiene nada que ver con la elevada ética y moral de la fina cultura de Jesús de Nazaret en las tesis de la iglesia está determinado hasta hoy el menosprecio por los animales las formulaciones de desprecio por la vida publicadas en el catecismo católico de 1992 en gran parte redactado también por el antiguo cardenal Ratzinger y actual papa son considerables según él los animales están bajo el dominio del hombre por eso uno se puede servir de ellos para alimentarse y para la fabricación de vestimenta también ensayos medicinales y científicos son moralmente admisibles en un margen limitado según enseña la iglesia vaticana la iglesia luterana demostró en el año 1991 su actitud hostil ante los animales en una intervención en la discusión del comité científico asesor de los encargados de asuntos medioambientales del consejo de la iglesia protestante en Alemania bajo el tema sobre la responsabilidad del hombre ante el animal como criatura ahí se lee de dignidad intransferible y del ilimitado derecho a la vida de cada individuo se puede hablar sólo para el hombre los carniceros los cazadores y los que tienen animales en gran escala reciben de la iglesia luterana su bendición en esta declaración se continúa diciendo y cito si los hombres viven de la matanza de la vida animal entonces esto es dicho en lenguaje teológico un signo del mundo caído pero en sí no es una carga ni una culpa individual de la conciencia con estas declaraciones queda claro que las iglesias están hasta hoy día en contra de los animales ellas son las responsables de que se haya ocultado el amor de Jesús por los animales no sirve de nada si los representantes clericales dicen bonitas palabras en los medios como por ejemplo se debería preservar la creación o es que se nos ha pasado tal vez por alto la información de que las autoridades eclesiásticas exigen que se ponga término de inmediato a la cría masiva de animales y que poco a poco se deje de comer carne donde se ha publicado la noticia de que ahora todos los sacerdotes se están volviendo poco a poco vegetarianos donde se ha hecho un llamamiento a la industria para renunciar de la investigación con animales donde se ha apelado a los cazadores a rendir sus armas y dejar con vida a los animales en el bosque y en el campo hasta ahora yo no he escuchado nada hoy hemos citado algunas fuentes históricas que dan pruebas de que Jesús amaba a los animales y era vegetariano pero en nuestros tiempos ya no estamos superitados a tales reconocimientos científicos a través de una fuente muy diferente hoy en día podemos saber cómo vivió realmente Jesús de Nazaret y lo que él tenía y tiene que decirnos a los seres humanos es la fuente de la sabiduría divina que brota a través de Gabriele la profeta y enviada de Dios para nuestra época a través de ella se está manifestando el mundo espiritual desde hace más de 38 años en todo este tiempo se han publicado también un gran número de libros y folletos provenientes de la sabiduría divina por ejemplo los animales claman el profeta denuncia y el asesinato de los animales es la muerte de los hombres ambos traducidos a 14 idiomas y divulgados cientos de miles de veces la obra central en la que hoy en día podemos leer sobre el significado de la vida de Jesús en una dimensión hasta ahora desconocida es la gran manifestación de Cristo esta es mi palabra es una obra que va mucho más allá del contenido de la Biblia basándose en el evangelio de Jesús del cual hemos leído justamente hoy algunos párrafos en este programa manifestó Cristo algunos detalles de su vida a través de Gabriele en esta obra de manifestaciones se hace también claro que Cristo no vino sólo por nosotros los seres humanos sino también para liberar a los animales de sus sufrimientos deseo leer ahora dos extractos que demuestran esto claramente en Jesús de Nazaret hablé a muchos hombres acerca de la ley de la vida así también acerca de los animales los cuales parecidamente a los hombres sienten dolor sufrimiento y alegría de la misma manera que el hombre no debe estar en contra sino a favor de su prójimo también debe estar a favor de los animales y asumir responsabilidad para con ellos pues ellos sirven al hombre una y otra vez enseñé a los hombres que también los animales son criaturas de Dios y que el hombre no debe abusar de ellos sino que amarlos en otro lugar de esta manifestación de Cristo dice muchos animales acogen las vibraciones de los hombres y se comportan de una forma similar a ellos si el hombre cambia y vive según la ley divina también los animales volverán a ser confiados y serán amigos del ser humano estimados amigos Jesús de Nazaret amaba a los animales y enseñó a los seres humanos a practicar la regla de oro también con los animales lo que no quieras que te hagan a ti no se lo hagas tú tampoco a nadie tampoco a ningún animal y a ninguna planta esta verdad como tantas otras cosas fue ocultada por las instituciones eclesiásticas fue tergiversada y en muchas ocasiones se hizo de ella totalmente lo contrario si ustedes desean conocer la verdad sobre la vida de Jesús de Nazaret respecto a su relación con los animales y a lo que verdaderamente significan su vida y su doctrina entonces podemos recomendarles de todo corazón la gran manifestación de Cristo esta es mi palabra con una frase de esta manifestación divina nos despedimos en este programa de hoy y dice lo que el hombre hace a los animales se lo está haciendo a sí mismo pues la vida Dios está en todas las formas de vida Dios no dio a los hombres el derecho de ponerse por encima del animal les dio el mandamiento de amar la vida sea cual sea la forma en que se manifieste con estos pensamientos estimados oyentes estimados espectadores nos despedimos de todos ustedes un cordial saludo en Dios hasta otra y de nuevo besan Gracias por ver el video